¡Suscríbete al canal! Ya les conté cómo se hace, ¿no? Primero te lo quitas por las orillas de las orejas, luego lo doblas por las orillas sin tocarlo, ¿eh? Y así ya lo guardas en tu bolsita. ¿Por qué no les doy la bienvenida en lo que llega el profe Danis? ¡Bienvenidos a Aprenden Casa 2! ¡Qué gusto volver a ver a todas las niñas y niños del segundo grado de primaria! Estoy muy contento porque hoy tenemos la asignatura de conocimiento del medio y vamos a ver la clase que dice, ¿caminan o vuelan? ¿Ustedes qué dicen? ¿caminan o vuelan? Vamos a seguir clasificando animales. A ver, si el profe Danis ya anda por aquí. Profe Danis, profe Danis, profe Danis, ¿dónde está? Profe Danis, no lo veo. Vamos a gritarle todos juntos. ¡Profe Danis! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo está, profe Danis? Aquí está. ¡Bienvenido! ¡Te saludo a la distancia! ¡Claro que sí! ¡Buenos días a todos! A todas y todos en casa. Permíteme tantito, Pepe. Sí, adelante. Gracias. Ahorita que decías que el profe Danis venía atrasado, pues vine volando. ¡Llegó volando! Y aprovechando de nuestro tema que es caminan o vuelan. ¿Y cómo le hizo para volar, profe Danis? Ahorita te voy a platicar, Pepe. Muy bien. Pero antes, déjame comentarles a los niños ahí en casa. ¡Buenos días a todos! Hoy vamos a seguir clasificando animales. La clase anterior, la maestra Abril nos enseñó a clasificar animales por el lugar donde viven, terrestres o acuáticos. Y otra clase anterior, estuvimos clasificando animales por su tamaño, chicos, medianos y grandes. En esta clase, vamos a seguir clasificando animales, pero ahora por su desplazamiento. Desplazamiento. ¿Tú sabes qué es desplazamiento, Pepe? Desplazamiento. Me suena cuando algo se mueve. Cuando algo se mueve, correcto. ¿Y tú sabes por qué se mueven los animales? Se mueven, pues porque tienen mucha energía y entonces quieren correr, así como mis perritos, que quieren correr para todas partes y jugar por todos lados. Puede ser. ¿Quieres saber qué piensan las niñas y los niños de por qué se mueven los animales? A ver. Pues vamos a ver una cápsula que ellos les prepararon a todos ustedes. Vayamos a verlos. ¿Por qué se mueven los animales? Porque están vivos. ¿Por qué se mueven los animales? Porque son seres vivos. ¿Por qué se mueven los animales? Porque son como nosotros. ¿Por qué se mueven los animales? Porque tienen miedo. ¿Por qué se mueven los animales? Porque están conociendo su hábitat Porque si no, no pudieran ir por sus presas y se quedarían ahí sin hacer nada Y también los animales que comen pasto se desacabaría el pasto del lugar y ya no pudieran ir por más pasto ¿Por qué se mueven los animales? Gracias a sus patitas o a su cuerpo ¿Por qué se mueven los animales? Porque están vivos ¿Por qué se mueven los animales? Para conseguir comida ¿Por qué se mueven los animales? Porque tienen vida, si no tuvieran no se moverían ¿Por qué se mueven los animales? Para ir por su comida Se mueven porque tienen huesos y son unos seres vivos ¿Por qué se mueven los animales? Porque todo ser vivo tiene que moverse para poder sobrevivir ¿Qué respuestas tan interesantes, profe Danis? Así es, muchos animales se mueven por diferentes razones Algunas de ellas son para conseguir alimento Durante esta clase vamos a ver qué otras razones hay para que los animales se muevan Muy bien Y gracias a esta habilidad vamos a hacer una clasificación Para hacer nuestra clasificación a lo largo de estas clases vamos a organizar la información en esta ruleta que tengo aquí Muy bien Ustedes en casa yo los invito a hacer una ruleta como esta Miren, es muy fácil Solamente van a ocupar dos círculos Uno más grande que otro Le van a hacer un corte Para que puedan hacer una ruleta como la que yo voy a tener aquí Y que vamos a estar construyendo a lo largo de la clase Si no te gusta esta forma de organizar También puedes tomar tu libro de texto En la página número 44 Hay un organizador que te va a permitir a ti también Organizar toda la información de cómo se mueven los animales ¿Estás listo para empezar Pepe? Listo Entonces podemos hacer una ruleta como la que tenemos aquí O una tabla con espacio para ir poniendo los animales que vayamos descubriendo Así es, la tabla o la ruleta nos van a ayudar a organizar la información Organizar la información es muy importante porque te permite estructurar tu pensamiento Te hace pensar más ágil Por eso es muy importante organizarla Pues vamos a iniciar En esta clase solo vamos a ver dos clasificaciones ¿Caminan? Sí ¿O vuelan? Muy bien Ustedes desde preescolar han estado viendo que algunos animales vuelan y otros caminan Hoy vamos a ver no solamente cuáles vuelan o caminan Sino también vamos a conocer las razones de por qué lo hacen Y es y cómo lo hacen ¿Estamos de acuerdo Pepe? Yo estoy de acuerdísimo Bueno, pues entonces te invito a cambiar de lugar Ok Y vamos a hacer lo siguiente Yo te voy a ir pasando unos animales Y tú me vas a decir en dónde va a ser la clasificación Ah, muy bien, está bien Ok, muy bien Vamos a empezar con uno como este ¿Tú sabes cómo se llama este animal, Pepe? Ese es un... Es un... Leopardo Leopardo, muy bien Leopardo Toma, Pepe Observa al leopardo y enséñale a los niños que están viendo... Bueno, ahí lo están viendo en casa Ajá Observen el leopardo y observen sus patas Es obvio que el leopardo camina Pero la pregunta aquí, Pepe, es... Sí ¿Por qué camina el leopardo? Pues el leopardo camina porque digamos que va con un grupo y su familia se perdió Y entonces él los anda buscando y se anda moviendo por todas partes Muy bien Esa es una razón de por qué puede caminar un animal Porque está buscando a su familia, a su manado O qué tal si se perdió porque tiene hambre y entonces buscó otro camino Así es Una de las razones importantes por las que se mueven los animales Y como lo dijeron algunas niñas y niños allá en los videos, cuando vimos los videos Es porque los animales tienen hambre y necesitan conseguir alimento ¿Cómo consigue el alimento el leopardo, Pepe? El leopardo consigue su alimento cuando caza Muy bien Por ejemplo, en las selvas o en la estepa africana Se esconde y espera a que pasen los animales y luego les brinca Muy bien, Pepe ¿Dónde clasificaríamos este animal? Este animal camina Muy bien ¿Lo puedes colocar, por favor, en la columna? Claro que sí Ustedes en su casa, si tienen su libro o una hoja en blanco Pueden escribir que los leopardos caminan Muy bien Ahí está ¿Por qué crees que las patas del leopardo tienen esa forma, Pepe? Creo que es para que pueda correr mejor Muy bien Y pueda dar saltos muy largos Exactamente Los leopardos necesitan cazar Ajá Y para cazar necesitan esconderse y sorprender a sus presas Cierto Muy bien Por eso tiene esas patas Ahora te voy a presentar a este otro animal ¿Qué animal es? ¿Tú lo conoces? Ah, sí Es un rinoceronte ¿Ya lo vieron? Ustedes en casa observen este rinoceronte que le estoy dando a Pepe Aquí está el rinoceronte ¿Qué tal? Muy bien, Pepe Observa el rinoceronte y es obvio que es un animal que camina ¿Estamos de acuerdo, Pepe? Cierto Ahí se ven sus cuatro patas Pero ahora observa las patas del rinoceronte y observa las patas del leopardo A ver, vamos a ver Las patas del leopardo son más delgadas y largas Y las patas del rinoceronte están como gorditas y gruesas ¿Quieres saber por qué están así? Sí Pues te invito a ti y a todas las niñas y niños en casa a ver este video Muy bien ¿De dónde viene el rinoceronte? Este es un rinoceronte blanco, es un rinoceronte africano ¿Cuáles son sus depredadores? Los depredadores de los rinocerontes adultos no tienen ningún depredador De los bebés son los leones sus principales depredadores ¿Es pariente del hipopótamo porque lo veo como del mismo ancho? No, no son parientes del hipopótamo, aunque son bien grandes ¿Cuánto llegan a pesar? Que hasta están bien gordotes Un rinoceronte puede pesar hasta dos toneladas, que son dos mil kilogramos Ay, es muy mucho ¿Por qué tienen el cuerno? El cuerno es un mecanismo de defensa Pero además, ¿sabes qué? Se ha transformado en algo malo para ellos Porque algunas personas creen que ese cuerno tiene poderes mágicos El cuerno lo hacen polvito y venden el polvo de cuerno y rinoceronte Como si fuera algo muy especial y muy mágico, cuando realmente no lo es ¿Es peligroso? ¿Se puede adoptar, tener de mascota? De mascota no creo, porque tendrías que tener un espacio muy grande Pero no son animales malos ¿Les gusta bailar? Porque los ves como que se mueven y bailan Ajá, pero no es que están bailando, es su forma Como son tan pesados Lo que hacen para darse vuelta Es como que dan una especie de brinco Y se dan vuelta muy rápido, pero no están bailando Muchas gracias, me divertí un buen sabiendo del rinoceronte Qué bueno, vengan a Sofari y pueden aprender de otras cosas Muchas gracias, adiós Y ese fue el rinoceronte, qué animal tan pesado y grande Exactamente Pepe, vamos a comparar las piernas del leopardo con las del rinoceronte Las patas del leopardo son largas y son delgadas El peso del leopardo no es tan grande como el del rinoceronte Que necesita tener unas patas gruesas Pero si tú observas, sus patas son cortas Sí Si observaste bien el video, el rinoceronte se mueve de una manera ágil Pero ¿crees que sea tan ágil como el leopardo? Yo creo que no, maestro Dani Es que el rinoceronte pesa casi dos toneladas Así es Y con esas piernas tan cortas, sí puede correr, pero no tanto como el leopardo ¿Qué comen los rinocerontes, Pepe? Los rinocerontes comen pasto Muy bien ¿Y el leopardo? Come carne Come carne ¿Ustedes en casa se han puesto a pensar lo siguiente? El rinoceronte no necesita cazar Por lo tanto, no necesita ser tan ágil como un leopardo Por eso, sus patas son cortas Porque él puede encontrar su comida en cualquier lugar donde haya vegetación Sin embargo, el leopardo tiene que buscar sus presas para poder comer Y por lo tanto, su cuerpo está adaptado para ser ágil Por esa razón, ambos se pueden desplazar para comer, para encontrar alimento Pero cada uno lo va a hacer de acuerdo a sus características físicas, Pepe Bien, entonces, aunque caminen son muy diferentes Exactamente Y ahora te voy a enseñar otro animal que también busca alimento, pero él no lo va a hacer por la tierra ¿Tú sabes qué tengo aquí, Pepe? Eso es un águila Así es, Pepe Y es enorme Ya nada más En casa, observen el águila que tenemos Ayúdame a pegarla mientras, Pepe Claro que sí, profe Daniel Y observen la forma que tiene el águila que está en sus pantallas Si ustedes observan, sus alas son muy largas y le permite volar ¿Tú sabes por qué puede volar un águila, Pepe? Pues puede volar porque tiene unas alas muy grandes Muy bien Son más grandes que su cuerpo y eso le permite sostenerse en el aire Así es, por lo general las aves son muy ligeras Y eso permite que aprovechen las corrientes de aire y puedan volar Y aquí está Muy bien, Pepe El águila, ¿cómo obtiene su alimento, Pepe? El águila obtiene su alimento a través de la casa Él vuela muy alto y cuando ve una presa va y cae en picada y lo agarra con sus garras Así es, las águilas tienen una visión increíble Pueden ver a largas distancias presas muy pequeñas como un conejo o un ratón Y el águila, al igual que el leopardo y al igual que el rinoceronte, busca alimento Pero ella lo va a hacer volando Volando Y entonces tenemos ya clasificación de animales que caminan y animales que vuelan por la misma razón Porque buscan... ¿Su alimento? Así es Muy bien Perdón Perdón, Pepe Los animales, Pepe, una de las razones por las que se mueven es para conseguir alimento Pero no todos se mueven también Todos tienen que comer, pero algunos se mueven también para esconderse Por ejemplo, te voy a enseñar... ¿Cuál será? Vamos a ver, este conejito Ajá El conejito también se mueve para conseguir alimento Sin embargo, él también es muy ágil ¿Por qué crees que tiene agilidad ese conejo, Pepe? Porque tiene unas patitas cortas, pero muy fuertes que le permiten empujarse y dar grandes saltos y también correr mucho Así es Los conejos brincan, pero también caminan Se clasifican dentro de los animales que caminan Los brincos que da principalmente son para esconderse Las patas del conejo no le permiten correr a grandes velocidades cuando un animal se lo quiere comer Los animales que se comen a otros se les llama predadores Y los depredadores lo que hacen es buscar animales que se pueden comer Ajá El conejo, sus patas están adaptadas para que en un gran brinco se pueda escapar ¿Has jugado alguna vez atrapadas con tus amigos, Pepe? Sí, como lo ¿Y qué tal cuando alguien te quiera agarrar? Por ejemplo, si yo te quiero agarrar Y uno no esquiva brincando Y te puedes hacer movimientos de tal manera que puedes burlar al niño que te quiere atrapar De esa manera lo hacen los conejos Entonces, tenemos ya también otra forma, otra razón por las cuales los animales se mueven Ya vimos que algunos consiguen alimento, pero otros lo hacen para Pues para no ser comida de los que buscan alimento, profe Daniel Así es Los animales también se mueven para esconderse Necesitan esconderse porque si no se esconden, se los puede comer un animal carnívoro Entonces, buscamos, nos movemos para buscar comida o nos movemos para no ser comida Así es Perfecto, ya lo voy entendiendo Muy bien, Pepe Te voy a presentar otro animal que vuela Ajá Aquí tengo una paloma Ah, esta es una paloma Observen la paloma y vean cómo son sus alas Sus alas le permiten a la paloma tener mucha agilidad para volar Las palomas, ¿crees que cacen, Pepe? No lo sé ¿Cazarán tal vez lombrices? No, tanto así, Pepe Por lo general las palomas no les gusta cazar Las palomas van a desplazarse para conseguir alimento Pero el alimento que encuentran tirado, por ejemplo No sé si has visto en los parques que hay muchas palomas que bajan a comer alimento Ah, es cierto, y hay personas que les echan migajas de pan Las palomas son muy tímidas Y entonces las palomas, cuando alguien se acerca, ¿qué es lo que pasa? Que se van volando Así es, al igual que el conejo, las palomas se desplazan también para evitar ser cazadas Muy bien Entonces, digamos que las palomas, pues están buscando el alimento que pueden encontrar fácilmente Así es, Pepe ¿Quieres saber más sobre animales que vuelan? Sí Te invito a ver el siguiente video En este video vamos a conocer un poco más sobre los animales que vuelan ¡Y a volar! ¡Vamos a verlo! Centenares de especies vuelan, anidan, migran, pescan y son parte fundamental del paisaje y de los ecosistemas Una de ellas es la fragata magnífica o tijereta Esta ave extiende sus alas de forma elegante en algunas zonas del Pacífico y el Golfo de California Es un animal singular, grande, pero frágil y de patas cortas A pesar de que sus alas tienen una envergadura de dos metros, casi no las mueve al volar Su peso es proporcionalmente bajo para el tamaño de sus alas Y aunque se alimenta de peces, no se zambulle en el agua, pues sus plumas no están impermeabilizadas Para comer, persigue a otras aves y les roba sus presas o atrapa peces que saltan el agua ¡Órale, profe Dani! Suena que tenemos que tener mucho cuidado con ellos Así es, hay aves que nos pueden causar algún daño si nos acercamos mucho Por lo tanto, tenemos que tener precaución Y entonces, hasta este momento hemos visto que los animales se pueden mover para conseguir alimento O también para escapar y no ser comidos por otro animal Muy bien Ahora vamos a hacer nuestro organizador ¿Listo, Pepe? ¡Claro! Ustedes en casa, recuerden, pueden hacer su organizador con hojas de papel, con cartulina Pueden, si no tienen hojas de papel o cartulina, pueden usar su libro de texto Y en la página número 44, ustedes pueden organizar cómo es que se desplazan los animales ¿Listo, Pepe? ¡Listo! Te voy a pasar a nuestro primer animal que vimos, que es el leopardo ¡El leopardo! Muy bien, Pepe, ¿dónde colocarías al leopardo? El leopardo es un animal que camina Muy bien Lo voy a poner aquí Ah, lo voy a poner tantito Pégame Ustedes en casa pueden hacer un organizador Echen a andar su imaginación ¿Cómo se les ocurre hacer un organizador? A nosotros se nos ocurrió hacer un organizador como si fuera una ruleta De esta manera, cuando giremos, podemos saber qué animales caminan, qué animales vuelan, qué animales nadan Lo vamos a ir construyendo a lo largo de las clases Ustedes vayan pensando cómo quieren hacer su organizador Y si no se les ocurre, también en su libro de texto pueden escribirlo Muy bien, Pepe, te voy a pasar otro animal, ¿listo? Muy bien Yo tengo aquí un colibrí ¿Un colibrí? Un colibrí, ¿dónde lo colocarías, Pepe? Un colibrí tiene alas, entonces hay que ponerlo en el lugar donde vuelan Muy bien, Pepe El colibrí es un animal que puede volar y lo hace para conseguir alimento Muy bien, Pepe Y voy a aprovechar esta observación que hizo Pepe para hacer una aclaración ¿Cuál, profe, Dani? Pepe comentó que el colibrí tenía alas y por lo tanto era un animal que volaba Entonces, yo le quiero preguntar a Pepe Pepe, ¿tú conoces a este animal? Claro, es un avestruz Muy bien, ¿tiene alas el avestruz? El avestruz tiene alas, claro que sí ¿Y vuela? Ah, yo nunca he visto volar un avestruz Tal vez en casos muy especiales, como en Año Nuevo, puede ser ¿No? No, Pepe, lamento decirte que no Las avestruces tienen alas, pero no pueden volar Eso quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra clasificación Porque las aves, no todas las aves vuelan Por ejemplo, ¿los pollos vuelan? Ah, no, los pollos no vuelan, son muy chiquitos Los pollos caminan al igual que el avestruz ¿Dónde colocaríamos esa avestruz, Pepe? Pues el avestruz la colocamos en los animales que caminan Así es, Pepe, muy bien La voy a poner A ver, aquí está Lo voy a poner aquí al lado Muy bien, Pepe Con esto podemos ver que los animales se pueden clasificar Y que no importa si es en este caso un ave Si ustedes observan Tenemos a los animales que caminan El avestruz es un ave, pero no se encuentra de los que vuelan Porque estamos hablando por desplazamiento Y entonces, el avestruz se desplaza caminando Muy bien ¿Y podemos seguir rellenando nuestra ruleta? Claro que sí, Pepe Te voy a pasar esta que ya vimos que es el águila El águila Esta sí, tiene alas, tiene plumas y vuela Y vuela, correcto, Pepe Ayúdame a colocarla en nuestro organizador Muy bien Ustedes pueden tomar algunas imágenes como las que está poniendo Pepe O pueden dibujarlas El dibujo también es muy bueno porque desarrolla tu imaginación y tu inteligencia Muy bien, Pepe Ya tenemos ahí animales que vuelan, animales que caminan Tengo el rinoceronte que lo vimos hace rato Ah, ya sé dónde va, él camina Por favor, Pepe, ayúdame a colocarlo Claro que sí Organizar de esta manera a los animales te va a permitir a ti tener la información precisa Y cuando tu maestra o tu maestro se ponga en contacto contigo Tú lo puedes sorprender con un organizador que haya salido de tu imaginación Te puedes apoyar como el que tenemos o como el que está en el libro del texto O mejor aún, puedes inventar tu organizador de tal manera que toda la información la tengas precisa ¡Listo, rinoceronte agregado! Muy bien, Pepe Como nosotros estamos viendo, tenemos animales que caminan, animales que vuelan Vamos a seguir clasificando a lo largo de estas clases Pepe, rápidamente, otro animal ¿Tú sabes cómo se llama este animal, Pepe? ¡Ay, este animal! ¡Ah, ya vi! Tiene cuernos y es un venado No, Pepe, obsérvalo bien A ver Pues sí, a mí me parece que es un venado porque tiene cuernos, miren Pero observa la forma de sus cuernos, Pepe Ah, cierto, tienes razón, los venados tienen como de ramitas, ¿verdad? Así es, están ramificados sus cuernos Entonces, este es un antílope Antílope, muy bien, Pepe Obviamente es un antílope que camina ¿Y tú por qué crees que estaría caminando ese antílope? Este antílope camina, pues como ya hemos visto, para buscar su comida Muy bien También puede caminar para Evitar ser comido Evitar ser comido Y también, como ahorita lo estamos viendo, para estar en un lugar tranquilo Eso nos lleva a una tercera razón por la que los animales se mueven Caminan porque tienen hambre y quieren alimento Porque quieren escapar o porque quieren estar en un lugar tranquilo, Pepe ¿Qué te parece nuestra clasificación de animales? Es muy interesante y muy completa Entonces, estos animales, ya sea que tengan alas o tengan patas Siempre se mueven por las mismas tres razones Para comer, para evitar ser comidos o esconderse Y para estar tranquilos en su casa Así es, Pepe Muy bien, profe Danis Muy interesante Bueno, pues ustedes en casa los reto a que busquen animales y los puedan clasificar Piensen si los clasifican por su desplazamiento, por su tamaño O inventen ustedes una clasificación Háganlo en familia y estoy seguro que van a aprender mucho Perfecto, muchísimas gracias, profe Danis Yo voy a seguir llenando la ruleta de animales que caminan y que vuelan Para tenerlo completo para la siguiente clase Espero se hayan divertido Yo sí, y aprendí muchísimo Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla Y platica con tu familia en tu lengua materna Por hoy hemos terminado con Caminan o vuelan Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Continuamos con Artes Ah, pero no sin antes habernos movido un poquito Venga a levantarse Y todos a volar Vámonos A caminar A cazar Adiós Vamos Nos vemos Vamos a empezar Vamos a estirar las piernas Un poco abiertas Y vamos a ir primero hacia un lado Lo más que podamos Hasta poder tocar nuestro pie Nos quedamos unos segundos Que disfruten el estiramiento Que sientan como toda la parte de aquí Duele un poquito del estiramiento Pero cuando se levanten se van a sentir súper bien Vamos hacia el otro lado Igualmente Sientan como toda esta parte se va estirando Atrás de la rodilla Regresamos Y ahora vamos a ir Hacia enfrente Lo más que puedan Hacia enfrente Igualmente nos quedamos unos segundos Para poder estirar Nos incorporamos Y ahora Vamos a levantar El brazo contrario Del lado donde vamos a ir Ok Entonces levanto el brazo izquierdo Y voy hacia el lado derecho Unos segundos también A disfrutar el estiramiento Ahora regreso Y ahora lo que voy a hacer es Subir el brazo derecho E ir hacia el lado izquierdo Me gusta mucho este tipo de estiramientos Porque al final te sientes muy relajado Vamos un poco más Un poco más Ok Regresamos Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a meter La pierna que más quieran Hacia el centro Y ya que estemos en esta posición Ahora sí otra vez Vamos hacia adelante Si no tienes el libro de texto O necesitas ayuda Para resolver tus dudas Contáctanos También puedes encontrar Los libros de texto En la página Conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver Los programas de Aprende en Casa Los puedes encontrar En la siguiente liga Aprende en Casa .cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!